Primero lo elegí por ser la única facultad en Córdoba, que te permite ser escribana sin ser abogada antes. Los profesores se preocupan de estar atentos a las dudas o a las necesidades de cada uno para acompañarte en lo que es el cursado y la rendida de la carrera. Yo actualmente estoy trabajando por la mañana en el Ministerio de Educación y eso es una de las cosas también por la cual elegí poder manejar mis tiempos, acomodar mi trabajo y a la vez cursar la totalidad de las horas. Participo en el Departamento de Derecho Civil, en un ámbito donde se puede escuchar a grandes profesores que a la vez son jueces o grandes abogados. Actualmente estoy trabajando en una escribania que es mi padre. Me gusta el contacto con la gente, algunos vienen con problemas y asustados y está bueno desde este ámbito poder ayudarlos y dar una solución. Tengo la idea de empezar la ascripción a una cátedra de obligaciones, combinar junto con el ejercicio de profesión el hecho de dar clase en la facultad. Me sentí lista, me sentí preparada con todo lo que he aprendido a lo largo de la carrera, sobre todo con las materias prácticas. Las materias prácticas te dan un gran puntapié, un gran inicio a la hora del desempeño laboral.